Continuamos con el desarrollo de estos ejercicios donde vamos a factorizar completamente los polinomios mostrados. En esta ocasión vamos a desarrollar el ejercicio número 6. Tal como vimos en las recomendaciones para factorizar polinomios, lo primero que debemos hacer es revisar si en esta expresión hay factor común. Es decir, si se cumple el caso número 1 de factorización. Revisando atentamente los términos, vemos que no hay algo que podamos extraer de ellos, ni un número ni tampoco una letra. Entonces, descartamos el caso número 1 de factorización. Pasamos entonces a revisar los casos de factorización correspondientes a trinomios. Estos son los casos 4, 5 y 6. Comencemos revisando el caso número 4, llamado trinomio cuadrado perfecto. Dice la teoría de este caso que el trinomio debe estar organizado, bien sea en forma ascendente o en forma descendente. En esta ocasión, vemos que el trinomio se encuentra ordenado de manera descendente. Entonces, se cumple esa primera condición. El otro requisito que se debe cumplir es que tanto el primer término como el tercero deben ser positivos y deben tener raíz cuadrada exacta. Vemos que esa condición se cumple. Para el primer término, la raíz cuadrada es x al cuadrado. Y para el tercer término, la raíz cuadrada es 6. Entonces, vemos que se cumplen los requisitos previos de un trinomio cuadrado perfecto. Enseguida, hacemos la prueba para ver si efectivamente este trinomio es de esa forma. Entonces, hacemos el doble producto de las raíces cuadradas obtenidas. Eso es 2 por x al cuadrado por 6. Y ese producto nos da como resultado 12x al cuadrado. Al comparar con el segundo término, sin fijarnos en el signo, vemos que no cumple. Entonces, no tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Se descarta el caso número 4 de factorización. Pasamos ahora a revisar las características del caso número 5 de factorización. Recordemos que se llama trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. La primera característica que debe cumplir este tipo de trinomio es que debe estar organizado en forma descendente. Efectivamente, esa condición se está cumpliendo. También, el grado o exponente del primer término tiene que ser el doble del grado o exponente del segundo término. Vemos que esa condición se está cumpliendo. 4 es el doble de 2. Y la otra condición que se tiene que cumplir es que el coeficiente principal del trinomio tiene que ser 1. Aquí tenemos ese número invisible. Entonces, estamos ante un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. El caso número 5 de factorización. Vamos entonces con el procedimiento. Abrimos dos grupos de paréntesis conectados entre sí por multiplicación. Extraemos la raíz cuadrada del primer término, que es x al cuadrado. Y eso lo escribimos al comienzo de cada paréntesis. Enseguida, vamos a definir los signos que van en los paréntesis. Hacemos producto de los signos en los términos. Entonces, vamos con el primer signo, que es más, multiplicado por el segundo signo, que es menos. Más por menos nos da menos. Signo del primer paréntesis. Y luego multiplicamos este signo menos por el otro signo, que es más. Menos por más nos da también signo menos. Entonces, ahora buscamos dos cantidades, dos números negativos, que multiplicados entre sí den como resultado 36 y que sumados entre sí den como resultado menos 13. Los dos números que cumplen esa condición son menos 9 y menos 4. Entonces, escribimos en el primer paréntesis el 9, ya tiene el signo negativo, y en el segundo paréntesis el 4. También ya tenemos el signo negativo. También podría haberse escrito el 4 en el primer paréntesis y el 9 en el segundo paréntesis. En este caso, no hay inconveniente por ello, debido a que las dos cantidades son del mismo signo. De esta manera, tenemos factorizado este trinomio utilizando el caso número 5 de factorización. Pero allí no termina todo. Recordemos que cada vez que se hace una factorización, se deben revisar las expresiones obtenidas para ver si de pronto pueden volverse a factorizar. En esta ocasión, vemos que las expresiones que tenemos en los dos paréntesis corresponden al caso número 3 de factorización. Vemos que hay diferencia de cuadrados perfectos en cada uno de los dos paréntesis. Tenemos resta de términos que tienen raíz cuadrada exacta. Entonces, vamos a aplicar ese caso en cada uno de esos factores. Para el caso de la primera diferencia de cuadrados, extraemos la raíz cuadrada de sus términos. Para el primero tenemos x y para el segundo la raíz cuadrada es 3. Vamos con los términos de la segunda diferencia de cuadrados. Para el primero la raíz cuadrada es x y para el segundo la raíz cuadrada es 2. Vamos a realizar la factorización. Recordemos que siempre que se factoriza una diferencia de cuadrados se obtiene una suma por una diferencia y esas dos expresiones se construyen con las raíces cuadradas obtenidas. Entonces, para el caso de la primera diferencia de cuadrados tendremos x más 3 por x menos 3. Y así llegamos a la segunda diferencia de cuadrados perfectos tendremos x más 2 por x menos 2. Y así llegamos a la factorización completa de este trinomio propuesto inicialmente. Con esto damos por terminado el ejercicio número 6. Hemos visto la intervención de los casos número 5 y número 3. El caso número 5 para factorizar este trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c y posteriormente el caso número 3 llamado diferencia de cuadrados perfectos.